Ahora nos vamos a dedicar esta primera parte del año, este primer trimestre, a los jardines maternales. En este caso la idea es hacer un relevamiento en la ciudad de los jardines maternales e inspecciones completas para saber en qué estado de situación están. Quiero saber bien cuáles son, cuántos son, si tienen personal profesional a cargo, en base a eso, a ver, yo no quiero que empiece el pánico y que las madres crean que se van a quedar sin jardín maternal para sus hijos. La idea es, ya algunos arrancaron, pero antes del 15 de marzo yo tener una idea, que la Dirección de Comercio e Industria tenga una idea de dónde estamos parados con cada jardín maternal. Estos tendrán que tener un profesional de nivel inicial a cargo, que generalmente es el director. Si no lo tienen deben constituir un coordinador. Ese coordinador es el que, por ejemplo, es el que planifica todo lo que se llama el diseño curricular durante el año. La idea es estar al tanto de, o sea, cubrir las necesidades psicosociales, tiene otro nombre, pero es similar, psicosociales de los niños, desde 45 meses hasta 3 años. Y luego, los chicos de 4 y 5 años, pasado el horario del jardín de infantes, concurrir a estas jardines maternales para complementar todo esto. Vamos a empezar, por supuesto, por los que tenemos más a mano, que son los habilitados. Y se va a continuar, y esto es importante que se sepa, estos 15 días van a empezar con los habilitados. Y la segunda etapa, dentro de un mes no más, todo aquel jardín, por eso es importante acá, las denuncias. Que nos hacen denuncias o comentarios en donde las madres nos digan, como creo que off the record, hablamos con vos recién, tengo, o sea, viene gente y me pregunta, tengo mi nena, mi nene en tal jardín. Bueno, que sepan si ese jardín está habilitado o no, como hicimos en algún momento cuando sucedió un hecho grave en la ciudad con los jardines. Que llamen al 427-633 para consultar si tal jardín está habilitado, jardín maternal, y a esos jardines, habilitados o no, vamos a concurrir también, no puede haber un jardín en una casa particular, no tener una habitación. El principal, a ver, la ordenanza 56, acá la tengo notada, la 5688 es clarísima en esto. Lo primero que tiene que tener un jardín maternal es una habitación comercial de la municipalidad. Si no lo tiene, no puede funcionar. Hay muchísimas, la gente tiene que comprender esto, la ciudadanía, porque lo primero que hacen las madres es enojarse porque uno quizás va y preventivamente cierra un jardín. Un jardín tiene que cumplir un montón de requisitos, edilicios, por ejemplo, que haya iluminación artificial, natural, que cumpla cierta cantidad de metros cuadrados por cada chico, que haya un profesional a cargo, que haya psicopedagogos, que haya un referente. En general no se puede dar de alimentación, no se puede dar de comer, según el caso, eso hay que ver bien la ordenanza. Entonces, si le dan alimentación, tiene que estar permitida por bromatología. ¿Quién le da? ¿Cuáles son las condiciones de higiene donde lavan las mamaderas? O sea, hay infinidad, centenares de cuestiones que los padres a veces no saben y nosotros como funcionarios tenemos la obligación de controlar. Esa es la idea, simplemente. Recordemos finalmente, por favor, nuevamente el número de teléfono para consultas y denuncias. Bien, es el 427 633 y estamos en Entre Ríos 151, al lado de la estación de servicio.